Hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de YouTube de TodoCiclismoRadio, puertos en 360 grados. Estamos en Torrechiva, bonita población del interior de Castellón, la Sierra de Espadán. Y aunque nos veáis bajando, será por algo. Estamos bajando hasta el río Mijares para iniciar la subida a un bonito puerto, al Colladico. Un puerto con tramos exigentes, puerto de cemento, pero en buen estado, cemento rayado, un puerto muy bonito. Lo podremos dividir en tres partes diferenciadas. Una primera de un par de kilómetros, dos y medio más o menos, turillos y gente con herraduras. Luego una zona de descanso y ya unos dos últimos kilómetros para coronar. También un poquito exigente. Ya veis lo que estamos bajando. Esto al revés, agarra mucho. Ya estamos bajando, pues eso. Hemos cogido el inicio del vídeo de la población de Torrechiva para tomar una referencia clara y mostrar a la gente de cómo llegar al inicio del puerto. Cuando ya estamos bajo, aquí, pues en este tramo, este puente, vamos a dar lo que es por iniciada la ascensión propiamente dicha. Aquí ya vamos para arriba. Hay que quitar platos, subir coronas, que esto enseguida se pone interesante. Ya veis, cemento, buen estado, y aquí pica, ¿eh? Hay que llevar buen desarrollo para no sufrir mucho. Ahí va. Ahí va. Zonas por encima del 10 Zonas por encima del 15, 16 estos tramos, ya queda atrás la población ya veis el cemento, está en buen estado, da un toque especial, una característica peculiar a la ascensión, ya veis que mucha arboleda puerto exige, tan exigente como bonito ahí ya nos da un pequeño respiro permite bajar alguna corona en seguida, otra vez, nos toca subirlas y 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 ya afrontamos la parte final y 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 para dar a conocer esta subida gente que venga aquí a Castellón pues oye a disfrutarlo a conocerlo a descubrirlo y así lo bajáis por el otro lado las fuentes de ayudar ayudar tienes opciones y y y unas rutas muy bonitas da mucho juego y 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 ya os decimos adiós de la forma que más nos gusta y con aplausos y 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